¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Yo soy Nacho de Paseo Les traigo un video nuevo, un video que espero que esté bueno, que les guste Ya lo viste en el título del video Estamos yendo para la agencia Palermo Bikes de Palermo A ver si puedo probar alguna Usbarna Y vos decís, Nacho, ¿por qué vas a probar una Usbarna? Voy a probar una Usbarna porque tengo muchas ganas de comprar una moto liviana Una moto, en lo posible, la Smart Peeling Que es la que viene con la rueda de tacos, ahí te la dejo para que la veas Y la 400 centímetros cúbicos A mí me gusta viajar solo Y cuando viajas solo, hay varias veces en donde terminas cayéndote Y cuanto más liviana sea la moto, más fácil de levantar es Y cuanto más liviana es la moto, por más lugares podés meterte Con el correr de los años, me fui dando cuenta que Viajar liviano es viajar más lejos Parece una frase hecha, pero no sé si ya la he escuchado en algún lado Y por eso la digo Pero la realidad es que después de varios años de viaje Me he dado cuenta de que sí Y más, habiendo vuelto de un viaje tan increíble como el de Costa Rica Que si no lo viste, te lo dejo acá arriba Para que veas esa temporada de viaje a Costa Rica que hice en febrero En donde, bueno, compré una moto Compré una moto muy chica, una 200 centímetros cúbicos Y le pegué la vuelta al país Está bien que es otro país, que es un país muy chico Y que con una moto de baja cilindrada Lo recorres también igual Y es muy rápido de recorrer, por eso mismo Más cómodo Pero a lo que apunto es A una moto, creo que 400 centímetros cúbicos va a estar bien Obviamente que dentro de esa cilindrada Tengo también la KTM Adventure 390 Que es una muy linda moto Y en realidad esa sería la adecuada O la más indicada dentro de la cilindrada Para hacer lo que yo quiero hacer Pero Hay un pero Las barpilen me encantan Y acá el toque tiene que estar la agencia A ver ¿Dónde está? Por acá Ahí está la H A ver, a ver ¿La esta será? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que yo quiero hacer Esta es la 401, mirá que lindo todo el chasis que se mandaron acá tubular, ves que viene con las cubiertas que te decía, las Pirelli, las Pirelli Scorpion, Rally STR, mirá que lindas que están, con los frenos Bairi, que en teoría es la segunda marca de Grembo, dicen, tiene ABS, tiene suspensión WP, que es la misma suspensión que trae mi BMW, trae la suspensión de marca WP también. ¿Te gusta esto? ¿Sabes para qué no? Para apoyar acá el bolso de tanque para llevar todas las cosas, para llevar el drone, para llevar todo lo que tenga ganas de llevar, mirá, ves, apoyás ahí el bolsito de tanque, atrás lo veo muy pelado como para, a mí no me preocupa porque yo ahí atrás pongo el bolso y ya está, pero si necesito algún tipo de fierro que sea de anclaje entre las manijas o lo que sería la manija esta, ves, de acá, acá, tendría que haber algo para poder poner las alforjas y poder transportar cosas, porque la verdad que no es una moto ideal para hacer mucho viaje, por ese sentido, no tenés capacidad de carga. Lo que sí me está preocupando un poco es lo, lo, lo poco, al cambiar el catalizador y ponerlo por ahí abajo, fijate la poca distancia que hay al suelo, que en la modelo anterior, que la tenemos acá al lado, tiene el catalizador más atrás, mirá, ves el catalizador está acá, ahí atrás, y el escape pasaba por otro lado, ves, pasa por ahí el escape, y en la modelo nuevo, mirá dónde pasa, pasa por abajo. Esas son de las pocas cosas que cambiaron y que bueno, no sé, en mi caso, quizás no sería lo más inteligente que tenga el escape tan abajo. Bueno, acá estoy con Nico, con Nico de Usbarna, y estamos empezando a llenar los papeles para irnos a probar la 200. Aunque yo quiero probar la 400, 400 me dijiste que no hay. No. Entonces, para probar en vez de la 400, vamos a probar la 200 esa que está ahí afuera, que está hermosa también. Tiene la misma ciclística, así que estamos tranquilos con eso. Después, bueno, la cilindrada obviamente al tener el doble centímetros cúbicos va a haber una diferencia ahí, pero no es lo que estamos, no es lo que nos importa a nosotros, sino más que nada la posición de manejo. Vamos a dar una vuelta en esa. Vamos a completar todos los papeles acá con Nico, que saca un par de fotocopias, y vamos a ver qué sale. Acá estamos con la 200, vamos a darle una vueltita, es como subirse a la Rouser. Mira que lindo el tablerito que trae. Yo pondría el manillar un poquito más para arriba. Subís a esta moto y es como manejar el Rouser. Sí, me gusta la suspensión. Freno. Bien. Activa la ABS. Tengo que ser sincero, no me gusta la posición de manejo para viajar. Para la ciudad, a ver, que no se entienda mal. Para la ciudad me parece que es una remoto, pero para viajar creo que habría que levantar un poco el manillar. Sí, sin duda hay que levantar el manillar. A ver un poquito el empedrado. Sí, la suspensión está buena. No, no, pero la posición de manejo no. Ay, qué lástima. A ver, para ir parado. No, me queda re chica. Yo no sé si levantándole acá, pero le tengo que levantar como 5 centímetros el manillar para que me quede acá. Me tiene que quedar acá real. Ah, las suspensiones están perfectas. El tema que no va para ir parado, no es una moto para ir parado. No puedo, no puedo. Me queda, no, me queda súper incómoda. Sí, qué lástima. La puta madre. La moto tiene los pedales traseros muy atrás para ir en esta posición atacando, de ataque. Entonces al tener los pedales muy atrás, atrasados, y el manillar muy abajo, está cómodo para ir andando acá en ciudad. Claramente no es una posición beneficiosa para ir parado porque te quedan los pedales atrás, el tanque adelante, no puedes apretar el tanque con las piernas y encima el manillar está abajo. A ver. Sí, frena muy bien. Lo que sí te mira todo el mundo, con la motita esta. Se ve que tiene facha. Me gusta este parado grisita que tiene la. Bueno, vamos a devolverla. Me gusta cómo frena. Sí, el poder del frenado es espectacular. Vamos a agarrar de nuevo mi moto y vamos a sacar un par de conclusiones. Sí, el poder del frenado es un par de conclusiones. de la gente de Ubarna, de Palermo Bikes, la pasamos súper bien. Otro día vamos a venir acá también a ver qué probamos de acá. ¿Qué puedo probar, no? Uy, hoy hago juego con ellos. Tendría que haber venido acá hoy, mirá. Les quería hacer con un resumen. Primero les quiero agradecer un montón que estén conmigo viendo este video en este momento. Te invito a que te suscribas, si todavía no estás suscrito al canal. Dale, te espero. Vas ahí abajo y le das al botoncito ese de suscribir. Mirá el M4. ¿Qué tengo para decir de esta moto? Tómenlo con pinzas. Yo siempre digo, este tipo de toma de contacto o... No, no le quiero llamar ni review, porque la verdad es que no sé si es un review. Es solamente el contacto que pude haber tenido yo en base a mi experiencia. Entonces, las cosas que yo dije de esta moto, tomalo con pinzas. A mí me pareció el manillar muy bajo, la pedalera muy atrasada. Está priorizando muchísimo la comodidad de manejo en ciudad. No está priorizando la comodidad en larga distancia, ni siquiera, obviamente, de ir parado, como era lo que a mí me estaba importando. Ah, bueno. La musiquita. Ah, tiene un parlantito ahí, ¿no? Yo mido un 80. Para mí ir parado en esa moto era casi imposible, porque no llego al manillar y porque los pedales me quedan muy atras y no me dejan apretar la moto con las piernas a la hora de ir parado, que es clave para cuando te metes por cualquier lado. Suspensión, frenos, todo eso, qué decir. Nada, anda todo perfecto. Es una moto súper liviana que con unos buenos frenos y con una buena suspensión se luce. Me encantó en esa parte. Si tenés ganas de tener una moto para la ciudad diferente a lo que hay hoy en día, que es algo, si no me equivoco, hay un modelo de 400 de Ducati, una Scrambler o algo parecido. Después es todo más o menos lo mismo, en estética. Así que creo que es una re linda opción. Voy a dejar este video acá. Primero, te vuelvo a agradecer a vos que lo viste, porque la verdad es que los pocos que somos en este canal, los conozco casi todos y los que no, me tiran la mejor onda. Te mando un abrazo grande. Yo soy Nacho de Paseo. Acá arriba te dejo mi Instagram. Ahora que tengo que levantar la mano. Acá arriba te dejo mi Instagram. Y ahora cuando termine este video te van a aparecer un montón de opciones para que veas otro tipo de video, alguno de viaje o alguno de que pruebo algo o alguno que salgo con los chicos a algún lado. Te invito a que si estás con tiempo lo mires. Te mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este.